Música Tenemos una cita y nosotras con este grano En primer lugar vamos a utilizar este producto Normader y Aluspo de Vichy Que es un tratamiento Para aplicar en zonas localizadas Por ejemplo en mi caso En la frente me han salido Varios granitos Y lo vamos a usar La textura del producto es Refrescante, es una especie de Crema muy fresquita Que nos va a dar un poquito de sensación Fría a ese producto Contiene ácido hialurónico que lo que hace Es formar una capa aislándola De la contaminación bacteriana, especie de una Capa, es transparente y podremos Maquillar encima, posibilidad de que La infección se nos pase a otro sitio Y además protegiéndola De las bacterias como ya comentaba En la sección voy a utilizar Total Matte De la misma gama Normader De Vichy Que es una crema mate Como su propio nombre indica Voy a aplicarla por todas las zonas de la cara Efectuando la zona donde tenemos el granito Porque no podemos Ni queremos llevarnos el producto Vamos a utilizarla y vamos a maquillar Esta zona Nunca arrastrando Siempre depositando el producto Porque así conseguiremos que El yaluspot Pues siga creando esa barrera Y así nos arrastraremos Y evitaremos llevarnos ese producto Una vez maquillada la piel Procedemos a hacernos Un delineado finito Para marcar un poquito más El ojo Maquillamos las pestañas Un poquito de colorete Y un poquito de gloss Para terminar Y fijar el maquillaje Realizamos un poquito Notaremos una sensación de frescor En definitiva Ya estamos listas para la cita Y como veis Bastante cubierto el granito Y las imperfecciones Y sobre todo Teniendo en cuenta Que a la misma vez que vamos maquillada También vamos tratando este granito Nos vemos en el siguiente ¡Gracias por ver el video!